Listo. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy jueves treinta de junio de dos mil veintidós, siendo las nueve y veinticuatro am, ya que nos inicia la sesión plenaria ordinaria número setenta y uno. Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa directiva, Sara del Corte y Juan Pablo Montoya, para los compañeros concejales, gracias a la presidencia. Para las personas que se encuentran en las barras, las personas que nos ven por redes sociales, para el excursional Jaime Santamaría, a Sandra Ortega, a Lili Perpuestas, Laura Muriel, o a David Cárdenas de la Contraloría, y Richard Paredes. Un saludo muy especial para Carlos Arturo López, director de la Casa de Justicia de Vigado, y a su equipo de trabajo. Bienvenidos el día de hoy, qué bueno tenerlos a ustedes, a su equipo de trabajo, aquí en el recinto, por aquí siempre, todos esos adelantos y todos esos pretendidos que están haciendo. Nos cuelga y cómo se está yendo con la registraduría, todos estos procesos que llevamos a cabo todo este año. Rápidamente les voy a hablar de la raya eléctrica colombiana. Es una especie de forma de círculo casi redonda, ligeramente más cercana entre sí, y una aleta caudal semicircular bien desarrollada. No posee espinas, su coloración es el torso geno y pálido, con manchas marrones redondeadas de tamaño similar a las órbitas, distribuidas simétricamente en el cuerpo y la cola. Es una especie con una distribución restringida, se tiene registro en los departamentos de Magdalena y la guanira, con un registro específico en Taganga. Las zonas donde se ha registrado a la especie se caracterizan por la presencia de arenas duras y zonas de sedimiento blando, con desarrollo de colonias de coral dispersas. Sus amenazas, la raya y los tubules están amenazados principalmente por la sobreexplotación pesquera, la pérdida de su hábitat y por el cambio climático. Señoras secretarias, sírvase, bendita el cuórum. Un saludo. Gracias. Un saludo muy especial para el doctor Carlos Arturo López García, director de la Casa de Justicia. Doctor, sepa que le tengo un gran salido y un gran aprecio. Un saludo muy especial también para la personalidad municipal que se encuentra dentro del sitio en cabeza del doctor. Doctor, Carlos Arturo López Mariano, un saludo muy especial también para la personalidad municipal que se encuentra dentro del sitio en cabeza de presencia. Juan David Cárdenas, un saludo muy especial también para la persona que se encarga de la Casa de Justicia de la Registraduría Conciliar del 1º de diciembre. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran en las barras y para las personas que se encuentran en las barras, igualmente para el equipo de trabajo del municipio municipal. Un saludo muy especial para Juan Fernando Jule. Gracias. Muy buenos días para todas y todos, cabellos de los presentes, señor secretario. Gonzalo López Ochoa. Buenos días para todos, para todos presentes. Sergio Molina Pérez. Buenos días, Sergio Molina presento. Hernando Moracal. Hernando Moracal. Hernando Pérez. Hernando Pérez. Buenos días para todos y todas. Carlos Abursoza de Perú. Buenos días, presidente. Juan Manuel Restrepo Garcés. Restrepo Pablo presento y buenos días para todos. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa presente. Fernando Uribe Mesa. Buenos días, Juan Vire presente. Carlos de Lesbensa. Buenos días, tenemos un saludo para el amigo y el compañero Carlos, que lo bendiga, y el nuevo afecto que vino la compañera Póla con ese mismo. Juan Manuel Uribe Mesa presente. Juan Manuel Uribe Mesa. Buenos días, presente, señor secretario. Juan Manuel Uribe Mesa. Señora Presidente, con sus bienes consumables, presentes y los otros señores, en cuanto a la ayuda del servicio. Señora secretaria, si no hace dar lectura a sus ponios del tiempo. Sí, señora. Juan Manuel uribe Mesa Bermas ha estado realmito. Juan Manuel Uribe Mesa. .-M y en cuenta, un indicación que le entra con la relación de la situación municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. La presidenta se encuentra el orden del día en su integridad. Con famosa consideración, yo le tengo una comisión de asignación. ¿Una idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Sí, a la orden de la misma. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Sí, a la orden de la misma. Juan Pablo Vázquez. Juan Pablo Vázquez. ¿Le vale esa pregunta? ¿Alguna idea? Sí, a la orden de la misma. Efraín Núñez de Fil. Lucas de Aguilerao. David Fonseca López de Aguilerao. ¿Otos sí, a la orden de la misma? José Luis Marcos Sánchez. Sí, a la orden de la misma. Rosalía Saltoa. ¿Y vosotros sí, a la orden de la misma? Sergio Molina. Sí, a la orden de la misma. Fernando Moracague. Sí. Carlos Alfonsoza Béngel. Gonzalo Carlos López. Juan Manuel Vázquez. Reestreo Pablo. Sí. Carlos Manuel Luis Vázquez. Juan Uribe. Juan Uribe. Sí, a la orden de la misma. Juan Manuel Vázquez. Raúl regime. Jose Beltrán. Marcos Reyes. Gracias. 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 Y mira lo que pasó en el 2019. Gracias. En el 2019, 1,400 atenciones. ¿Qué sucede aquí? Digamos, en un descenso en el tema de atenciones. Ya en el 2020 comenzamos un trabajo ¿De qué? De vender servicios, de buscar las entidades que tienen que están dentro, ganzes de justicia. Y empezamos 2020. 5,927. atenciones, miren lo que pasó en el año 2021 13.300 señores, 13.300 pasamos de 1.019 en 1.400 atenciones al 2.021 a 13.300 somos un programa no somos una unidad agricultora para que ustedes sepan nosotros no somos dirección de convivencia, dirección de seguridad, somos un programa nacional que está dentro de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Migado pero miren este dato, 13.300 atenciones y al 29 de junio llevamos 7, este año 2022 llevamos 7.198 llevamos el muy buen para lograr lo que hicimos el año pasado, es decir que estamos enfocándonos en un servicio a la comunidad casi en lo que que va a 2020, 2021 y 2022 llevamos más de 26.000 atenciones, es decir casi un 40% de las 67.000 casi atenciones que lleva la Casa de Justicia durante todo el tiempo que estamos mostrando que en este periodo, los años y medio que se llevan se ha enfocado la administración a buscar nuevos servicios en Casa de Justicia para darles solución a la comunidad es decir se volvió con una pequeña incandida que se le desalaba ¿qué tenemos aquí? en Casa de Justicia ¿qué vamos a encontrar? Comisaría tercera y cuarta familia esta comisaría se creó en propiedad ya el año pasado inspección sexta de policía personería municipal aquí está el doctor Juan Carlos que nos ha ayudado también con todo ese proceso la doctora Lama tenemos la personería municipal los días viernes esta es la que tiene a toda la comunidad los días viernes autoridad de extracción especial que es la siguiente distancia de las expulsiones el INDE tenemos los días jueves que se llama aeróbicos en casa todos los jueves toda la comunidad llega a Casa de Justicia a hacer aeróbicos centro de salud se tiene la Secretaría de Salud toda la atención que se hace en la zona 6 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 Fiscalía General de la Nación tenemos 3 fiscalías había 2 cuando nos llegamos hoy tenemos 3 fiscalías en asistencia limitaria abuso sexual y violencia intrafamiliar ese tema de abuso sexual ha crecido demasiado ¿vieron? para que sepan la fiscal que tenemos ahí es una fiscal seccional no local unidad de víctimas ahorita les voy a mostrar cómo ha crecido la atención en el tema de la unidad de víctimas en Casa de Justicia registraduría nacional hoy tenemos una registraduría a auxiliar estas dos son hechas que ahorita nos va a contar cuáles son todos los servicios que deben hacer señores pueden ir a mandar la gente decirle que pueden sacar su cédula a la gente de víctima en Casa de Justicia tenemos al emperador de la cédula en la fundación FAM tenemos buscada de pequeñas causas tenemos la policía de prevención también entonces ustedes miran estas son entidades nacionales locales y nacionales pero realmente tenemos otras entidades con cual tenemos la conciliación en equidad miren más de 2.000 pensiones en un año a sus conciliadores en equidad son miembros de la comunidad hacen el trabajo grandes pero que estamos solucionando en conflictos y lo que se resuelve es el préstamo de prevención y si no se cumple pues vuelve a su cumplir tenemos la institución universitaria llegamos y hicimos convenios con la institución universitaria con la comunidad de derechos es decir que tenemos también conciliación en derechos y en equidad consultorio jurídico y tenemos también consultorio psicológico imagínense señores que se ha aumentado la tensión en la consulta psicológica que tenemos consulta psicológica hasta las nueve de la noche y los días sábados entonces si ustedes tienen en comunidad ven a aprender y decir si hay algún problema venga vamos a la casa de justicia a verlo a ver todos los servicios son gratuitos es una herramienta mire otros servicios con alcohólicos anólicos también ven acá los días miércoles tienen un espacio de alcohólicos anólicos la ruta de atención comunal de la zona también se reúne en casa de justicia y también hacemos encuentros familiares existen grupos de familias grupos de de personas que toman la casa de justicia para hacer ciertas actividades los fines de semana también les abrimos los espacios bueno dentro de la casa de justicia hay dos instantes la coordinación y el centro de atención y la información la coordinación es aquí nosotros hacemos facilitar todo el trabajo con los servidores públicos o todas las entidades que están en casa de justicia promoviendo ese trabajo en equipo y lo que es el centro de la sesión es donde se recibe a toda la gente se le dirige y se le escucha y se le dice hacia donde debe ir para que todos se entiendan y todas se entiendan nosotros nosotros como un programa manejamos un plan de acción de ministerio de justicia un plan de acción tiene siete líneas aquí en la atmósfera derechos humanos comportamiento institucional prevención de violencia para niños y niños y adolescentes ahorita vamos a buscar mis hijos en las instituciones respectivas prevención de violencia hacia las mujeres la justicia móvil mecanismo de solución de conciencia te vamos a mostrar en forma instructiva que hemos venido a hacer mire aquí en la línea 1 con que es de derechos humanos promovimos el primer foro de política pública de paz aquí en el municipio de privados lo hicimos el año pasado lo hicimos aquí en el de Boragano aquí estamos también con una sensibilización de la población venezolana todo porque hicimos como una especie de de acuerdo con la NACDUR que es el artículo mencionado para las Naciones Unidas para refugiados aquí lo vemos la intervención que se hizo también con la Nación Antioquia estamos con una articulación a todos los funcionarios de la administración personería, área documentada para articular estrategias de entrar a la mesa a derechos humanos próximamente les vamos a traer a ustedes un proyecto a acuerdo donde se crea la mesa de derechos humanos en el municipio de privado que no está creada también la trabajadora desde la casa de justicia aquí estamos socializando nuestra política pública integral en derechos humanos que lo conseguimos con la Nación Antioquia aquí estamos con todo en la línea de dos cosas como esta sensibilidad psicológica se comunica es por enfoque diferencial nos sentamos con la secretaria de la mujer para que pudiéramos hacer ciertos casos que son por enfoque que no nos podían tener un psicólogo que es un abogado de una empresaria directamente aquí en UPE no vemos con el tema de contradicciones institucionales se cumplieron 10 años el año pasado el 26 de agosto nos visitó el director de los representativos de la Nación Antioquia de la Nación Antioquia que estaba también en la Nación Antioquia que estaba también institucional de la Nación Antioquia que está Lice Flores empezamos una remodelación de la Nación Antioquia esta es la comisaría cuarta nueva que se tiene que está en el despacho de los comisarios psicólogos trabajos sociales y jurídicos y secretarios en el espacio cada uno independiente a que se meter abierto y serios concejales que de manera está pasando un problema hablando de ellos de todo el mundo lo está escuchando está pasando este proceso nos falta organizar la comisaría tercera es una es un una una que tenemos ahí ustedes también con su archivador que es que los expedientes sueltos no podían tener con toda la comunidad hicimos una convocatoria entre todos los funcionarios que estábamos aquí recogidos como para hacer la entidad de los niños pensamos que iban 50 pero nos dimos cuenta llegaron casi 200 aquí estamos el trabajo comunitario lo mismo pasó en diciembre estuvimos trabajando por todas las novenas en casa de justicia había un paradero de buses muy alejado oscuro lo pudimos trasladar para que la comunidad se sintiera más cómoda donde estaba era muy oscuro y no había cámara de seguridad aquí lo pueden ver empezamos un tema de prevención de salud con el área metropolitana con los talleres para lo que es la comunidad y los funcionarios hacemos cada mes un comité condenador que nos vamos a actuar a dependencias a instancias y a las entidades que hacen parte del programa de la gente de cuidado que nos deciden cómo podemos mejorar viene la parte exterior la parte que tiene la casa de justicia viene estas mesas que conseguimos ese es un espacio cerramos ese espacio ese espacio era abierto todo estaba abierto se cerró tenemos las mesitas en Teca muy bonitas es un lugar es una digamos que es una sala abierta que ha sido apropiada por la comunidad inclusive hace poco los colegios hicieron ahí una teoría de ciencia los seres sociales están totalmente invitados pueden hacer sus reuniones en este espacio es un espacio para toda la comunidad y sigamos el primer comité municipal de casas de justicia contraloría ministerio fiscalías contraloría personería en la presidenta de los dos de la comunidad de la tecnología todas las dependencias a nivel nacional y local que hacen parte del programa aquí viene la mitad de la televisión con todos los comisarios grupos que han desmaterado me invitó a todo el tema de la 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 estafa ustedes no sé el tema del fallo de la de víctimas de violencia entrefamilia de abuso sexual y los niños en todas las 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 nosotros la las las nos apoyan en temas logísticos para poder llevar toda una cantidad de servicios ¿a quién? a la comunidad como tal aquí vemos dentro de la casa con todos los servicios aquí tenemos los conseñadores en equidad, se les queda una oficina independiente con libros sonoros para que ellos puedan llevar a sus audiencias estas son las actas de conciliación que se hacen allá estas son las actas que están dentro del cultivo es decir, que si no se cumple por parte de los intervinientes un juez no va a cumplir mire con el tema Aguasí desde la gestión se realizaron 11 acciones extendidas por la mitigación de ese conflicto para asegurarse con vivencias del municipio en la unidad Aguasí, apoyo con la iniciativa de la Casa de Justicia para la conformación de la Junta del Señor Tribunal desde ahí nace todo este proceso de la Junta del Señor Tribunal censos poblacionales apoyo a visitas con el Ministerio de Vivienda apoyo a la recuperación de la comunidad procesos informativos sin convivencia con la cultura de paz información de la afiliación del régimen suicidado de salud información de la afiliación del régimen suicidado de la salud que ya está listada aquí en la región apoyo a la celebración de Halloween la propiedad de Sontar actividad de Justicia y Centra por Casa celebración de la Unidad de Salle con el procedimiento de ley 675 que es el régimen de la comunidad de la comunidad que le ha continuado trabajando bastante este año 2022 aquí está el proyecto de acuerdo misterios con legales si Dios quiere los edificios ya les llenan se hicieron observaciones por parte de la personería por parte de participantes de derechos humanos dijeron que queremos observar el proyecto que podemos apoyar o sea es un tema que va va orientada a distancia autónoma independiente de consulta interlocución coordinación gestión y ejecución de carácter permanente entre la administración y las entidades fundamentales por respecto al tema de derechos humanos derechos internacionales y humanitarios eso lo vamos a presentar también acá al consejo aquí vemos también el registrador nacional que nos acompañó en Casa de Justicia donde establecimos una una registraduría auxiliar en este barrio de Salado en esta zona 6 que efectivamente se ha venido trabajando en total hicimos el primer encuentro de coordinadores de Casas de Justicia en el Etióquico para que nunca se habían reunido las Casas de Justicia en el Etióquico aquí tuvimos nosotros tuvimos sede y conseguimos toda la autística por parte de la gobernación de la Secretaría de Secretaría y Convivencia también desde la desde Casa de Justicia estamos creando el primer consejo municipal de protección del consumidor en el municipio de privada que también es una exigencia de ley que nos está solicitando de esta creación desde las asociaciones de consumidores ya hoy en día esto es un hecho se hace la consultoría respectiva para que los integrantes puedan participar y ver como qué se puede hacer cuál está el objeto de este de este consejo que es asegurada la administración municipal tiene temas relacionados con la protección promoción dilución educación y defensa los derechos de los consumidores se crea la Casa de Justicia aquí vemos las intervenciones que hemos hecho en instituciones educativas en puestos virtuales en puestos de docentes en este caso centro educativo marcadores con participación de 36 docentes miren esto lo que hicimos en el comercial queridos concejales y asistentes públicos y de esto es un tema que en realidad a mí me gusta mostrar porque pudimos hacer una sensibilización sobre alertas tempranas en la explotación sexual ustedes no saben lo que está sucediendo aquí en el ligado con los niños el tema de explotación sensual de delitos sexuales y pudimos tener padres de familia docentes y todos los estudiantes llevamos la fiscalía llevamos la trabajadora social de la licencia de convivencia aquí vemos a nuestra practicante pasante de trabajo social con instituciones educativas se hicieron intervención y participación en la semana de gozo de la institución educativa San Rafael para la participación de este grupo estado con los estudiantes aquí estaban haciendo su ejercicio que era lo que les gustaba que era lo que les gustaba como tal aquí dice la milla no va a ser bullying porque hay otro donde se leen en la incert aquí estamos también con instituciones educativas San Rafael y participación de tres grupos grado quinto en el salado también tuvimos una intervención con los grado quinto cada uno con dos grupos con casi cuarenta estudiantes cada uno aquí con grado cuarto o sea con distintos grados aquí estamos con niños de marcadores ¿cierto? como nosotros lo sabemos que la dirección de confidencia está intercambiando a estos jóvenes educados nosotros dijimos bueno ¿qué pasa con los más chicos? tenemos que esperar que a muchos jóvenes que hagan algo de miedo que se vaya con la línea de realidad entonces vamos a intervenir a los más chiquititos para irles promoviendo ese tema de respeto importante ustedes ven aquí entre los chiquitísimos con la policía presi vean aquí se me ponen ahí también vean acá saliendo aquí estamos con la institución educativa del salado con la psicóloga forense de la fiscalía esta señora tiene treinta y tres años de experiencia en temas que tienen que ver con violencia sensual con la doctora que nos acompañó en la psicóloga por eso la fiscalía con la participación de los diferentes grupos grados de la universidad con padres de familia y docentes entonces tomamos bien comercial tomamos ensalado San Rafael marcador estamos en toda esa zona pero nuestra participación es en todo del municipio del municipio de Milagro hoy en día aquí vemos también el término de ejército estuvieron distintas entidades que nos acompañaron el índice una muestra deportiva aquí estuvimos en la remisión de cuentas de la agencia nacional de reincorporación de la sus padres con la trabajadora social de la dirección de convivencia en las comisarías hoy en día se está haciendo algo se está requiriendo a los padres de familia cuando a veces dejan de hacer bien sus funciones como padres y les dicen vengan a estas intervenciones y tienen que estar en la comisaría entonces esto es novedoso también porque hoy en el municipio aquí vienen a estar todos los talleres para mi familia porque son las comisarías se hacen esos encuentros todos los días miércoles también iniciamos por los gestores de convivencia continuación de convivencia una noche de cine para la protección de espacios públicos de convivencia y justicia ciudadana entonces estamos viendo lo distinto el marco a llevarla no solo una película cualquiera no una película que tenga un mensaje en realidad a todos sus niños llegó a ejecutar entonces aquí tenemos cada interés que se ha tenido haciendo datos relevantes en el periodo del 2020 del 2022 hemos tenido casi 26 mil este es el artículo casi 26 mil usuarios casi 39% de toda la población que ha tenido en casa de justicia casi 67 mil tenemos tenido huevo miren llegó a casa de justicia fundación de atención a las minasfagas registraduría consultorio psicológico y jurídico concejales remita con su planeta servicio gratuito unidad de víctimas índole fiscalía alcohólicos los adobes los adobes las personas que tengan no le van allá los aprendemos también centro de encuentro en la junta de su lugar y comunidad general claro y vamos creciendo y vamos teniendo necesidades con temas de apresión de espacios mejoramientos de comisarías sala de audiencias en casa de justicia en casa de justicia que no solamente sería para discusar los espectadores para los pagadores buscadores de poquias causas para los consultores aquí tenemos el reporte de juzgados de pequeñas causas el año 2021 1564 nos llevaron ahí lo que era el año 2021 más 483 mire el ministerio de justicia nos acaba de enviar estas felicitaciones a la casa de justicia de indigado ahorita para el próximo momento va a llegar un reconocimiento y respeto quedamos como mejor casa de justicia en principios primera categoría y especial estamos por encima de Medellín de Calví de Milen el brigado hoy en día se consolidó en tener una casa de justicia donde estén los servicios propios del programa porque en otras casas de justicia existen otras dependencias y no hacen parte por ejemplo el brigado tenía seguridad de trabajo en casa de justicia tenía su comisión de delincrasio pues le dijimos con el respeto ustedes no deben estar acá porque no hacen parte del programa cada vez un brigado toma todas las entidades que son parte del programa las tiene estamos haciendo gestión para el ministerio del trabajo que es una actividad que nos hace falta para que podamos completar todas las dependencias y el ministerio de justicia hace reconocimiento a la casa de justicia del municipio delgado quedamos como primera de categoría especial y primero de municipios bueno esto era a breve queríamos mostrarles como va la casa de justicia del municipio del municipio los servicios que tiene la realidad es que hemos crecido esencialmente yo creo que para la actividad hoy en día ya es un referente señora presidenta es un referente esta casa de justicia que se tiene aquí en el municipio muchas gracias muchísimas gracias a mis compañeros concejales antes doctora Paula por favor que le presente al concejal Efraín de Chubil sí señor le doy la palabra a Efraín ¿se va a pedir? bueno muy buenos días señora presidenta señora presidenta presidente segundo primero a los secretarios a los secretarios secretarios a los secretarios a los secretarios del equipo que los acompañan desde el día de hoy a los secretarios de las caras y a quienes nos ven a través de las redes sociales doctor Carlos de Arturo en ese informe que usted nos acaba de presentar se puede detallar el aumento tan significativo que tuvimos de los años de pandemia o sea el año 19 y el año de los años 20 y el 21 y con un cuadro comparativo es como vamos vamos a superar en el año 23 al mismo año 22 es una demanda de verdad muy alta pero quiere decir que estamos enfrentando una situación difícil producto de qué de la pandemia y que nos tenemos que preparar para atender esa problemática la problemática que uno debe entender es la problemática de convivencia ciudadana es un problema de la violencia intrafamiliar debe ser los casos más los problemas psicológicos el maltrato y todo ese tipo de cosas que se han venido presentando por más frecuencia durante y después de la pandemia entonces llama la atención de verdad que hay que prepararlo más para atender esta situación ya estamos viendo la cosa que se ha llamado y tiene una joven de nuestra apariencia una niña muy joven eso es el resultado de todas las situaciones que estamos viviendo la falta la falta la falta de 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 los padres hacia los niños es inensiva nosotros abandonan las esposas y dejan las esposas si no hay una solución económica y las pueden realmente asumir y aguantar amplia y buscar ayuda jurídica para poder hacer que los padres respondan buscar mecanismos y localizar las casas de justicia para poder no solamente atender a los otros sino dar colusiones porque si se atiende y no damos colusiones pues entonces el trabajo que estamos haciendo no genera el impacto social que necesitamos tener pues ahí es donde usted como tiene que buscar fortalecer los procesos para que podamos entonces resolverlos porque no se trata solamente de atender se trata de que podamos resolver lo que atendemos muchísimas gracias señora presidenta muy buenos días para usted para todas y todos los presentes para mis compañeros concejales el equipo del consejo municipal la personería que nos acompaña en cabeza de Cárdenas y también las personas que vienen integradas a la Casa de Justicia pero que hacen parte de la Registraduría bienvenidos y a la Comunidad y a la Comunidad en Vigadella básicamente unas palabras de mi apreciación sobre la presentación que acabamos de ver el día de hoy realmente me gusta mucho y lo he dicho siempre cuando viene un líder de un programa con su equipo de trabajo se nota la unión se nota el amor y también cuando viene uniformado o sea se pone la camiseta literalmente por ese servicio a la Comunidad y lo que acabamos de ver en cifras nos demuestra dos cosas muy importantes la primera es que el sector del Salado del Vallán y todas las zonas es una zona muy grande del municipio y si es una zona que podría ser un municipio son más de 40 mil habitantes y se hace necesaria la intervención personalizada de la administración allá y la Casa de Justicia está respondiendo a esa necesidad de ese territorio tan grande y no solamente con servicios o con tener una oficina de puertas abiertas sino que está realizando acciones con la comunidad porque es muy válido atender a una persona que tiene una situación de comisaría o una situación de inspección y esa es la razón de ser de la alcaldía de la administración pero también es muy valioso cuando se sale del escritorio se sale de la oficina y se interviene la comunidad con acciones como las que se hacen en algo así en diciembre el día del niño el Halloween todo eso realmente genera esa verdadera gobernanza que es trabajar junto a la comunidad adicionalmente ustedes los de la Casa de Justicia el equipo de trabajo de la Casa de Justicia no se han quedado cómodos con lo que tienen ah si tenemos este servicio no han buscado cada vez más servicios como lo es hoy contar con la registraduría contar con el proceso de acompañamiento psicológico contar con la registradía con el proceso de atención integral a las víctimas entonces cada vez más servicios y fuera de eso han mejorado el entorno de la Casa de la Justicia tener una mejor locación tanto para los empleados como para la comunidad tener unas mesas y un espacio para que los empleados tengan mejor calidad de vida mejor calidad laboral pero también que la comunidad tenga mejor espacio para una atención de un caso urgente de un caso psicológico todo eso realmente me parece muy valioso y más que pedirles más a ustedes es felicitarlos con todo lo que han logrado y comprometerme como concejal y comprometer a la administración para que ese proyecto de la Casa de Justicia tenga más recurso más apoyo y adicionalmente replicarlo porque no en alguna otra zona coyuntural del municipio donde la ansiedad poblacional sea tan grande como la que estamos viendo en la zona C entonces esas eran mis palabras saludar también a los miembros el presidente del CMJ que nos acompaña a día de hoy bienvenidos por acá al Consejo Municipal de Juventud quienes han estado articulados con la Casa de Justicia trabajando en el tema de derechos humanos felicitaciones por eso muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra pero no hay una muy buenos días saludos estamos con mi gente mire hay un tema estaba escuchando yo no sé si ustedes tienen allá una cifra ¿cuántas niñas menores de 14 años han quedado embarazadas? y se supone que cuando una niña de 14 años queda embarazada tiene violencia de la familia y debe ser denunciado el papá de ese niño por violencia sexual por violencia sexual no sé si nosotros estamos manejando ese tema pero estoy escuchando a uno de los los sectores sobre el crecimiento de menores de 14 años embarazadas y entonces resulta de que esa persona está cometiendo un delito así tenga sentimiento de la niña menor de 14 años porque todavía su personalidad no está totalmente desarrollada es como un tema que lo pongo sobre la mesa para que hablemos de ello muchas gracias le damos el uso de la palabra a Juan Carlos Sr. Presidenta muy buenos días para cada uno de mis compañeros del consejo a las personas que nos siguen en realidad pero ahí dicen por ahí que las personas pasan de las instituciones que ya creo que así es tuve la oportunidad de conocer a un joven Carlos Asturo recién llegado a la mayoría de cultura interna y hoy David como tú decías se abrió cuenta y cuando vi que eran 72 diapositivas dije no María se abrió por aquí hasta la 12 pero vi con las ganas con el amor como dice David con la camiseta puesta ¿cuánta gente me atrevieron digamos en estos dos años y medio casi ha tenido más gente en la pandemia de COVID atendió un agente Carlos allá y soy testigo chicas que están allá y aquí Carlos de que le he mandado algunos casos que de pronto han pasado por allá por la sede la decencia y el respeto que tiene todo el equipo de trabajo desde que no hay que no hay que hasta el saludo de ustedes que están allá pero a proveer que está acá y acá como decía Traín como decía Luis es una institución muy importante e interesante para nuestro municipio delegado porque verdad se atiende una raya de casos y si no lo pueden atender el joven que tengo que me haces espaldas lo atienden allá Juan Carlos se habla de la personería que no sé Carlos ahora hizo la diferencia entre la vocación de ustedes y el compañero que no había la que estaba con Carlos de momento la atendí y el ya con Juan 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 el tiempo que me explique que lo que la visión de la visión de cada uno de ustedes Carlos agradecerte por estos minutos que hoy por esas presentaciones positivas entonces hablamos de la mujer de allá exactamente pero rápidas pretendibles y legibles yo sé que con eso ustedes somos bien acompañada de la chica que está allá que está viendo de la joven que tiene esa cara y como siempre he tenido mis posiciones doctora Juliana en los de los sé que el trabajo de ustedes no es fácil porque es que llegamos allá a colocar que es el vecino que la vecina que el volumen que no el volumen que sí que me dijo la chica tal 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 y ustedes atenderlos a cada uno con corazón con paciencia con tranquilidad y transparencia señora Juliana no sé si ha terminado mis posiciones en los recados que te hablan en el equipo de trabajo agradecerte a ti por todo este tipo de trabajo que tienes y yo estoy haciendo el trabajo que tienes porque eres un excelente ser humano como decía mi compañera Paula tienes el corazón como lo tienes bien Carlos no sé si te explicas el cardiólogo que te lo revisen pero sé que hace las cosas para mócados con transparencia y yo sé que eso es la mejor satisfacción cuando llega a la casa y adorme con esa almohada la noche en la casa de la cantina que ha invitado Carlos excelente el último chicas para ustedes un aplauso por el trabajo que se funcionó hoy para Carlos y sincera presentación será reciente de la situación para la gente le damos el uso de la palabra a Juli gracias presidenta por el uso de la palabra un saludo especial para todos y me hubo más algo por su cobrario que ya es un compañero que hacer también igual de que saludar obviamente al doctor Carlos apuro por ese trabajo y a su equipo de trabajo de verdad que se siente tranquilo satisfecho con todo ese trabajo que se viene haciendo y no solo como lo decían los compañeros de Raín es un sistema de pospandemia que se viene incrementando y presentando una cantidad de apoyos a la comunidad que se tiene que se tiene y se siguen haciendo porque ahora va a ser un pedacopandemia que estamos en ese apoyo y vemos todo el crecimiento en todas las áreas de la atención de lo que se ha hecho allí la misma violencia y sacramillada el abuso sexual toda esa cantidad de atenciones y que en estas 72 diapositivas como diéndonos referencia nuestro compañero Carlos igualmente son de vital importancia y trascendencia en lo que mostraste de todo ese trabajo que se ha hecho considero que es un trabajo y un tema en una presentación ejecutiva muy ágil o sea le quedamos muy claros el tema de lo de la casa de justicia que es increíble me pregunto solo una cosa doctor Carlos Arturo yo no sé doctor Luino por presupuesto cuando tenemos el presupuesto pero veo viendo toda esta cantidad de actividades de apoyos a la comunidad que se han ido haciendo yo no sé si el presupuesto al casa yo no sé si le está tocando a ella colocarle su propio bolsillo porque yo veo una cantidad de actividades que se vienen haciendo no solo de la misma que yo si doy a modulamiento esa parte de cerramiento donde se hicieron estas paraguas y estas dos zonas tan agradables para incluso el mismo disfrute de la comunidad o sea hasta donde con ese presupuesto alcance a ejecutar todo lo que viene haciendo y que es una obligación nuestra del municipio de la administración de hacer ese trabajo es que ahí tenemos una cantidad de situaciones que se pueden prevenir antes de ir a un juzgado o a una demanda pues hay una especie de conciliación y de acercamiento con la comunidad que facilita las cosas para ese tema de confidencia hacerlo de la mejor forma posible y veo que la Casa de Justicia con todo su equipo de trabajo lo viene haciendo y de la forma muy 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 bien entonces no sé le preocupa eso hay que tener en cuenta no sé para esta próxima evidencia cómo haríamos para terminar el año ya van 23 todo 20 o 23 pero si quisiéramos que la comisión de presupuesto tuviera en cuenta este trabajo y lo que se requiere es que se viene creciendo ya lo vemos si la misma pandemia nos dejó toda esta cantidad de situaciones de inconvenientes y de manejo de la misma comunidad este año entrante que se nos viene va a ser mucho más consolidado la cantidad de suicidios y de cantidad de cosas y de partes psicológicas que se han tenido enfrentando en nuestras familias por el tema de lo que nos dejó la pandemia y se la pandemia nos dejó unas fuertes enseñanzas primero que todo y unas debilidades que tenemos en público en la comunidad y creo que la Casa de la Justicia lo creo he convencido que la Casa de la Justicia está haciendo un trabajo importante por esa comunidad y por la comunidad que hay y yo creo que en el ligado necesitamos más casas de justicia de verdad porque el área y ya lo dijimos los habitantes en este monte municipios ocupan de 240 mil habitantes y creo que doctor Carlos Arturo usted se queda corto con la atención de lo que está haciendo pero bien es un trabajo excelente de verdad que felicitaciones doctor Carlos Arturo y para su equipo y para su equipo de trabajo también ese reconocimiento y esa tereza con que ha encontrado y manejado esta situación gracias señora presidenta por el suelo de la palabra le damos el uso de la palabra a Pablo Restedo presidenta muchas gracias por el uso de la palabra un saludo especial a todos los compañeros a Jairo Santaparillo un saludo especial a Juan José el CMJ un saludo bien y también a los muchachos muchas gracias que la acompañamos a Juan Carmen de la Controlería al doctor de la Controlería y a todas las personas que hay en las redes sociales lo mío es que tenga por todo presidenta lo que ya los compañeros dijeron doctor Carlos felicitarlo la Casa de Justicia era una antes y es otra ahora después de su llamémosle de su administración conozco el proceso que he estado ayer varias oportunidades con usted reunido tratando varios temas me tocó ver cuando llegó usted que habían algunos programas con usted prácticamente lleno de programas creo que antes se quedó sin espacios entonces ahí es donde viene mi bendición que bueno que se pueda aumentar esos espacios para más programas que usted a través de gestión porque eso hay que decirlo a través de gestión ha venido consiguiendo registraduría una cantidad de programas allá jueces de familia fiscalía una cantidad de espacios usted ha venido abriéndole a todo lo que tiene que ver con el entorno de la Casa de Justicia es que la Casa de Justicia no se puede volver una oficina administrativa tiene que ser una oficina donde se prestan los servicios para lo que fue creado la Casa de Justicia se ha venido generando esos desarrollos espacios también para los niños cuando van los padres de hacer cualquier dirigencia temas de CISB hay una cantidad de cosas que usted ha venido generando allá que ha sido importante para este sector de la comunidad acercando más la administración de la comunidad yo quisiera de pronto en algún momento doctor Carlos que donde se encuentra la antena se pudiera abriendo para más espacios ese espacio sería perfecto para que usted pueda incrementar no llamémoslo así no en las oficinas sino en los espacios para que la gente pueda disfrutar y se pueda complementar los servicios de la Casa de Justicia entonces es bueno más adelante este consejo por eso de solicitar a la administración una impresión de espacios para que esta Casa de Justicia siga funcionando muy bien y hay una cantidad de programas Carlos usted nos mostró las 72 diapositivas que trajo una presentación muy buena Carlos porque es que usted no tiene que mostrar lo que no se muestra no se ha venido de Carlos usted hoy trajo lo que verdaderamente hace la Casa de Justicia un proceso que viene de menos a más y es un proceso que es importante recargar y es el momento de uno aprovechar para necesitar así digan que porque así es lo que es un comité de aplausos pero a mí no puede ser un comité de aplausos es un tema que realmente usted se lo ha ganado y se ha ganado el espacio y se han ganado los consejos de su equipo de trabajo no puede quedar por fuera toda la excepción en la sección mejorada la doctora también suele de todas partes y a todas las muchachas también las veo uno con el chalito también con el PIN me puse el PIN el PIN de la Casa de Justicia también me lo puse yo a los grandes y de verdad que agradecer no siendo más presidenta agradecer por eso a los otros consejales le damos el uso a Leo al examen al examen gracias gracias presidente bueno un saludo especial a las personas que nos acompañan quiero ser breve la intervención simplemente tomar las palabras de mi compañero como dijo se cruzó porque tenía una cita él me hace llegar a su inquietud y quiero dejarla aquí también estimado Carlos dice por favor si le puedan ver un poco el tema del funcionamiento de las organizaciones en equidad es un programa que también se dejó en el interior de las casas de justicia y que obviamente creo que está en servicio de una sola persona entonces es importante conocer como mismo ese funcionamiento dentro de este espacio dentro de la casa de justicia y si la persona que está en su momento de fe requiere más apoyo porque es una manera también de desinvestionar todo el sistema de justicia no siendo más señora presidenta muchas gracias le doy el uso de la palabra maestra de leche gracias señor presidente no vea tengo entendido que la casa de la constitución tiene para gastos diarios y que andan en una situación difícil económica es verdad o no la y sería bueno que hiciéramos un llamado a la Secretaría de la Corte de la Convivencia de Seguridad y Convivencia para que no la ayude porque si hoy tenemos una demanda como la que tenemos de atención al público y no tenemos con qué hacer o hay que atender las necesidades básicas de la institución cómo podemos prestar un buen servicio de ahí depende que también podamos prestar un buen servicio si no hay recursos pues difícilmente lo podemos hacer y reconocerse pues a usted como decía nuestro colega ahora Johnny Vélez el trabajo que ha venido haciendo tan valioso el grupo de la comunidad en esa institución muchas gracias primero le damos el uso de la palabra a Juan Luis gracias presidente le denuncio la palabra muy buenos días para todos los que nos acompañan doctor Carlos pues quiero también reconocer ese valor que usted ha hecho el buen trabajo por prestar ese servicio incansable que día a día traigan a la ciudadanía en Vigadero y sobre todo a esta zona de nuestro municipio en Vigado como ya lo decía el consejero David cerca de 40 mil habitantes de estos sectores pues buscan un apoyo importante por parte de la Casa de Justicia durante digamos estos meses ahora el concejal Efraín mencionaba las cifras tan altas de asistencia por temas de pandemia por el tema del encierro que han sufrido nuestras familias en Vigadeñas y a raíz de eso se han presentado una serie de situaciones de pronto que han afectado digamos más en nuestros niños nuestros jóvenes y ahora también yo mencionaba una palabra que traigo a colación y es relacionado a todo ese tema de lo que ha dejado y ha ahorrado la pandemia y es el tema del suicidio y del intento del suicidio que ha cobrado tantas vidas en nuestros jóvenes en Vigadeños yo quiero saber doctor Carlos dentro de todo este portafolio de servicios que usted hoy nos trae encontramos apoyo importante por parte de la personería de la fiscalía de la institución universitaria de Vigado de la secretaría de la mujer o sea instituciones muy muy importantes muy valiosas para construir digamos esa hoja de ruta porque a veces padres de familia angustiados con sus hijos no encuentran no saben qué hacer en una situación de esas lo viví hace poco lo viví esta semana con una madre cabeza hogar con su hijo de 14 años que intentó suicidarse y no sabía precisamente qué hacer entonces no sé si desde la casa de justicia ustedes han venido trabajando el tema con el ICBF que gracias a su buena gestión a su buena labor con todo este tipo de trabajo pues han buscado la manera de acercarse a las instituciones y poder buscar digamos soluciones a estas familias angustiadas en problemas tan tan delicados como el que acabo de tomar entonces quisiera saber doctor Carlos si desde su buena labor su buena función han pensado en hacer todo un trabajo con las diferentes instituciones personería fiscalía ICBF para encontrar posibles soluciones y tratar de mediar un poco esos índices del intento del suicidio muchas gracias doctor Carlos por ese gran trabajo que nos expresa acá en nuestro municipio de Migano y también este inerle los agradecimientos a su equipo de trabajo gracias doctor ¿alguna otra posibilidad de intervenir? bueno doctor Carlos ¿podrías el doctor? las preguntas? bueno de las 72 diapositivas muy resumidas yo les pedo el concejal Ebraico nosotros como no somos unidades de doctora somos un programa cierto entonces nosotros tenemos un presupuesto exactamente del espacio de la Secretaría de Convivencia las necesidades las vamos presentando al secretario para efectivamente volver a la Secretaría hoy en día enviamos ya la necesidad de la Comisaría Tercera de inaugurarle los espacios total y a su vez ahí voy contestando también lo que va diciendo el concejal Pablo con temas de mejoramiento de espacios sí hay una antena que declaro y aparte de ese espacio ojalá el día de mañana se pudiera mejorar para trasladar lo que es los lados de pequeñas causas y crear otro tipo de espacios por por les digo el segundo semestre de 2022 al año que el equipo va a ser el tema de gestiones que hacen falta en Casa de Justicia Ministerio del Trabajo el inspector del Trabajo estaba en Casa de Justicia hace cuatro años algo así que se puede porque fue un tema de gestión doctor Efraín no solo la pandemia ha generado que en Casa de Justicia hay mayores atenciones sino que es que si no había espacio para un consultorio psicológico como iba a estar la universidad a que viene hoy le daban unos pasos ya lo quitaban ¿qué hicimos nosotros? señor usted no es parte del programa lo quiero mucho déme los pacientes hoy tengo la unidad la segunda instancia de de las instituciones de policía la autoridad de la iniciativa especial a futuro ellos tienen que ceder el espacio porque si llega al Ministerio del Trabajo necesitan dónde hacer las conciliaciones ¿cierto? y hemos hablado con el director territorial del Ministerio del Trabajo que nosotros salimos y estamos a espera que se traje a la idea de la arquía para ver si tenemos una doctora de su lado inspector del Trabajo eso como le quita presión a la personería y nos llama a la mitad y concreta el tema si la gente tiene que es hasta medelleras que se va a hacer en los sameritos sameritos imagínate entonces ese es un tema que hemos que hemos gestionado entonces nosotros dependemos en esa parte presupuestal si efectivamente miren lo que uno quiere le duele y a pesar de que uno no quiere que sea la gestión hoy en día la registraduría está en casa de justicia pero cuando estuvimos con el registrador y con la asesora del registrador muy locosamente como me conocen que yo me he dicho las preguntas a veces miren pero mensualmente no manda también como para el asedito y para el café y para las cositas ya con su material de aseo para la casa de justicia eso es gestión también que tenemos que ir haciendo miren cuando los niños van a comenzar ya ¿qué vieron? ¿sáquese un apicitis se acuerdan 2020 2020 apicitis y electrónica ¿qué no dio? es una gestión que nos dieron un parquecito de pelotas la oficina de pelotas un parquecito y lo vimos totalmente entre todos es gestión también con una una un acusación que se acusó en televisión para una sala de audiencia gratis pues eso es lo que nos vamos a gustar nosotros todo gratis con cofinet nos regaló todos estos ¿qué noche ¿qué se llama? los apodarticos nos los regaló también es también un tema de gestión o sea ir haciendo que vayan a los niños que vayan a la violencia con los comerciantes de la OTA y así hemos ido haciendo poco a poco porque sabemos que tenemos que también colaborar no es para que contendemos de éxito tenemos que tener gestión yo creo que lo que tiene que ver con el público es gestión y vamos más allá nosotros hicimos gestión con la SAE con las sociedades especiales conseguimos un vehículo pero nos tocó no aceptar un tema que si nos volvieron un tema complejo que el conductor que el mantenimiento y eso entonces desistimos hasta que pues tuviéramos unas condiciones distintas para tener un vehículo para que los comisarios puedan hacer esas verificaciones o que se hay que decir que se están atrasados que tienen que hacer respetar bueno temas de violencia doctor Rubín yo le cuento el día 5 de junio viene la dirección de convivencia va a dar un dato que el tema de violencia de violencia de violencia de violencia de violencia pero en la mesa donde hacemos participación de consagra en salud la mesa de violencia contra las mujeres pues se tienen datos de 7.989 mujeres atendidas por violencia en 2022 va a 2.445 ya el dato es alto de menores ya serían con la dirección de convivencia que el día del día 5 de julio bueno temas de parqueaderos si estamos tremendo tanto ya tenemos la convivencia ¿por qué? porque nosotros parqueaderos acá de la gente al lado de la casa de justicia de brote que va a ser sesión obligada estamos en esa gestión que bueno ustedes el día de mañana nos apoyen con eso haciendo también esa solución como tal conciliadores en equidad miren son particulares el ministerio de justicia que da la autorización para que sean conciliadores tenemos dos señores de edad inclusive avanzada llevan cuatro laburados hoy en día el dato seiscientas seiscientas atenciones de conciliaciones son seiscientas personas son seiscientas atenciones que han tenido que no se han ido a matarse porque consiguen y sabe cuántos están de conciliadores en equidad cero dentro de un proyecto que tenemos esperamos tener para el próximo año pueden tener esos conciliadores como gestores de convivencia de paz y más hoy en día que vamos a crear esa mesa de paz de los derechos humanos el ministerio de justicia dice que el conciliador de equidad no puede recibir remuneración vamos a mirar qué posibilidades hay por ahí que hemos hecho inclusive las consultas respectivas y estamos esperando que se le viene la situación para ver cómo podemos vivirnos ahí y nos presten otro servicio mucho mejor tema de suicidio el centro de escucha el centro de escucha de salud adquiere esas necesidades problemáticas van a estar las comunidades visitan las comunidades y prestan el servicio hoy en casa de justicia el centro de escucha está atendiendo pero nosotros estamos viendo a los colegios las instituciones educativas hablando con los padres hablando con los docentes para que tengan esa junta total y hace días una niña llegó a la casa de justicia y la institución tendría que estar llorando yo le dije ¿qué te pasó? puse en la comedia y me encontró lo que le estaba sucediendo ahí mismo llamamos a qué a educación llamamos a salud y articulamos el tratamiento el tratamiento no quería ir más al colegio porque todas las primarieditas la había cogido y la había un suyo y los hijos en el pelo entonces ya no quería volver vamos a todas las primarieditas intervinieron inmediatamente esa respuesta ya como yo le había otro porque voy a decir de ir para contener de las gracias esa es la satisfacción que uno tiene de la otra pregunta que me hace el doctor rey el doctor rey es que va a ser para que sale mi información temas prestables y tributarios cuando llegamos a la casa de justicia había muchas cosas una bonega amplia en el través de todo el mundo hoy día tenemos una bonega donde hacemos control hasta de un jabón hasta de un papel que se tenga ¿por qué? porque es que hay que administrar entonces nosotros hemos dejado gracias a Dios pues al día en todas las necesidades que no le dan la economía y a los mismos funcionarios por efectos de qué? de hacer control los dados o tenemos para efectos de poder satisfacer esas necesidades que hemos hecho nosotros que todo este limpiecito que llegue y le esté atendido si tenemos una necesidad que vamos a estar sufriendo inclusive es una tarea que tiene la doctora Sandra para estos días es que como estamos tan alejados no hay ninguna tienda entonces estamos haciendo un contrato estamos con un mes por secretaria general para efectos de tener unas máquinas de noventas que son dispensadoras para efectos de que la gente va a tomar su tinto poder comprar un circuito tenemos ese experimento lo que pasa es que la gente va y pide tinto que pide agua y de dónde no queda eso lo compra uno y la otra es que es como es como la motivación pues pero si es darle o prestarle ese servicio a la comunidad la verdad es que esa correcta de las ustedes concejales ustedes lo saben cuando uno ve crecer ese niño y vea yo yo les digo a los Sandra te vas con las unidades y veamos que podemos ofrecer muchachas ustedes dos están en las instituciones educativas vengan y plantecemos que podemos hacer con la comunidad ahora necesitamos crecer y vamos a seguir crecer yo creo que si le ponemos amor siempre lo que hagamos es que nos refieren en la misma y eso es el principio de vida el principio de vida es el principio ¿cierto? y vamos a seguir trabajando esa es la que queremos y querida presidenta antes de terminar mi doctor el doctor Richard quería participarnos un pequeño pegita de la registraduría hoy en día como no aparecemos en la plataforma por efectos de todo el soporte que tienen que hacer en la registraduría internacional nosotros estamos atendiendo a el marco o sea ustedes no tienen que hacer la cita que no encuentre nada ustedes pueden enviar a la gente a la casa de justicia y ahí la vamos a tener inmediatamente díganle a la comunidad el tema es decirle a la comunidad el doctor Richard lo va a decir que es lo que podemos hacer en caso de justicia en la registraduría en el ciclo de servicio y cuáles son los costos y requisitos tiene que usar la palabra el doctor Richard en la registraduría tenemos política pocos servicios de los clientes general política todos los que tenemos todos los que tenemos todos los documentos de justicia también se debe usar de ciudadanía con los programas y se debe usar de digital todavía no tenemos habilitados los intereses y los intereses y los intereses pero ya lo que estamos haciendo los esfuerzos mexicanos tenemos identificados los intereses de la familia de la edad y los intereses hay que tener en cuenta también detrás de la digital a personas que es aquí en un puesto de 55 y 57 hay un elemento muy especial para todas las personas trasladadas en el CISPE y detrás como víctimas de la violencia las personas pueden comunicar la violencia de la violencia sin ser impulsos entonces esperamos la violencia de justicia bueno gracias bueno si ya antes de terminar algo que se me pasaba les cuento ayudamos a pesar eso bajo totalmente sobre violencia de discusión que se tenía con el tema administrativo y el tema de trabajar con la autoridad se pudo se pudo establecer ese 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 cuerpo del trabajo ese grupo del trabajo desde casa de justicia y con la misma comunidad hoy en día hay una mental sufrimiento eso trata ese tema de cárcel de justicia llegarle a la comunidad buscar sus conflictos cuando nosotros no podemos no somos la dependencia nos tenemos que remitir lo que nos remitimos es que si vaya el tema es que llamamos preguntamos como es para que la gente vaya a poner la voluntad otro tema desde casa de justicia usted puede erradicar el movimiento ya no tiene que ir la gente a la alcaldía y para volver allá no ya pusimos un punto de erradicación y estamos destinando un punto de atención de denuncia de fiscalía para que se ya tenemos el espacio también en casa de justicia doctora muchas gracias 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 a usted doctor Pablo Santoro la casa de justicia de llegados se ha convertido en realidad en una muestra de lo que debe ser la descentralización de los servicios no solo puede entenderse una inspección o una comisaría satélite en realidad esa casa de justicia también la casa de la comunidad es muy importante esa zona debe estar bien con usted rápidamente yo les voy voy a leer lo que se puede encontrar en la casa de justicia porque yo sé que las personas que nos están viendo están muy interesados en saber está el centro de conciliación en equidad y en derecho consultorio psicológico en asocio con la universidad consultorio jurídico en asocio con la universidad comisaría tercera y cuarta de familia inspección sexta de policía juzgado de pequeñas causas está el centro de atención penal integral a víctimas está la personería municipal está la autoridad administrativa especial de policía está también la policía de prevención y educación ciudadana consultorio psicológico y jurídico enfoque de género diferencial en asocio con la secretaría de la mujer un punto de radicación de documentos de la alcaldía del grado cuando estaba saltando y está la fundación de atención a la niñez FAN operado por el ICBF y comunidad de una unidad de víctimas es muy importante y la registraduría que ya también nos dijeron que se puede hacer la gente de entidad sede de ciudadana amarilla programa y sede digital es muy importante que todas las personas conozcan no solamente los de la zona el equipo de cualquier persona entonces es muy importante muchísimas gracias que nos ayudó a ustedes a todos el equipo de trabajo por esta presentación tan compleja muchas gracias por el detalle que les enseñamos a todos gracias a ustedes doctora Paula continuemos Quiero decirles que Consejo se va a coger a la resolución de la Alcatía por el Día de la Familia, que es el viernes primero de julio, que se da el día libre a todos los personales de toda la Alcatía. Entonces nosotros como Consejo también nos vamos a pegar, todos los estudiantes van a hacer, o sea que ya mañana no hay sesión, ya no sé si vamos, sino hasta el martes 5 de junio. Continuemos, señor Presidente. Sí, señora Presidente. Tercero, observaciones y proposiciones. Le damos el uso de la palabra a Pablo Restreta. Presidenta, corto, pero no me quería decir, esta gran noticia de mi alma materna y de la Universidad del Vigado acaba de llegar la resolución del Ministerio de Educación, la resolución número 021. 511 del 29 de junio de 2022, donde acreditan a la Universidad en alta calidad. Es un logro muy importante para nuestra Universidad, es importante contarlo a la comunidad, ese es un logro que se venía trabajando hace muchos años. Además, son muy pocas las universidades en Colombia que le dan la acreditación de alta calidad y hoy llegó esta resolución que da ese plus a la Universidad del Vigado en alta calidad. Gracias a todos nuestros compañeros, ingresados, docentes, estudiantes, de nuestra alma materna, de la institución universitaria. Gracias a todos nuestros compañeros, ingresados, docentes, de la Universidad del Vigado en alta calidad. Gracias a todos nuestros compañeros, ingresados, de la Universidad del Vigado en alta calidad.